La Palabra del Mar 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 ¡Mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá Una lluvia, una lluvia, una lluvia de mara Mi jovenita, mamá, mamá, mamá Yo quiero, mamá yo quiero, mamá Ay, una chumeta, una chumeta, una chumeta para el niño merezca. Adiós, adiós, su odorente ya terminó. Adiós, adiós, pero mañana será mejor. Adiós, adiós, su odorente ya terminó. Adiós, adiós, pero mañana será mejor. Vamos a la cama, bien que descansar, a ver que me acerco. Vamos a la cama, bien que descansar, para que mañana podamos marujar. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Música 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 Buena, buena pajarillo, buena, buena pajarillo, llévale mi corazón. El amor de mis amores, el cariño de mi vida y a mi más bonito son. Amarillo de la sierra, tú que usas el espacio, ve hasta donde ahorita estás. Música 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 Música